He trabajado duro Pa' obtener lo que yo quiero Y lo he intentado muchas veces Pa' ser el primero Que le he perreado y me he forzado Y sé que me he caído Pero a pesar de los tropezos Dios saldría de aquí Dirán de mí que soy lo peor Que fui feliz Y no fue así Le batallé bastante Pa' llegar a donde estoy En una dura por sonora Me navegó hoy Siempre me verán Y lo patrullar Con la pechera bien colgado Y los libros la han de vibrar Cortando versas Y un gallo para quemar Un malboro de los rojos No más para tronar Y hacia el Mazatlán O en el male con vaciar No jalamos pa' ballarta Por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chaval Lo han de tratar Los brillantes en el pecho Y que se note la humildad Y bien calados con patito Ya sigue compa Nata Aquí estamos y no nos vamos Arriba sonora vieja Así nomás Fue el amigo de la gente Que me dio la mano Haciendo feria Buen billete Y el fierro terciado Aquí no hay miedo Menos los plebes Que traigo al lado Es un desfile de blindadas Las que andan pasando Dirán de mí Que soy lo peor Que fui feliz Y no fue así Me batallé bastante Pa' llegar a donde estoy Y por su honor En una dura Me navegó Y hacia el Mazatlán O en el male con pasear Nos jalamos pa' ballarta Por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chaval Lo han de mirar Los brillantes en el pecho Que se note la humildad No, 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 no